¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chingonería! Entré al sistema de maca. ¡U puta madre! Como que fuma mucha mota este güey porque ya me estoy sintiendo un poco incómodo. Este, guau, vaya, vaya, me siento bien recibido en este pinche maca. Debería de comer menos chetos, ya siento el queso de... ¡Ah, maldita sea! ¡Hola! Yo soy el coronavirus, estoy dentro del cuerpo del maca. Mira, este, ¿qué mal se alimenta este sujeto? Voy directo a sus pulmones para revisar cuánta hierba fuma. Este, ahora que tengo su atención, quisiera decirles un poquito, pues, de mi génesis, mi nacimiento. Porque mucha gente está diciendo que yo, el coronavirus, nació, pues, de un animalejo que parece topo. No, compas, el coronavirus yo nací porque dos murciélagos no tuvieron protección a la hora de hacer el delicioso. Este, y pues, ahí se transmitieron ahí unos virus. Este, después un humano se metió a la cueva de los murciélagos, pisó popó de murciélago, donde yo estaba ya mutado. Y, pues, aquí estoy, compas. Este, logré entrar a la naricita de un compadre chino ahí en Guam. Y, pues, ahora estoy. Fíjense lo que son las cosas. Pasaron varios meses y ahora estoy en el cuerpo de este pinche youtuber que, la neta, fuma mucha weed. Y me estoy sintiendo un poco incómodo en este sistema. Así que, lo que dicen los hospitales de que a lo mejor la weed podría funcionar. Pues, yo creo que sí, ¿eh? Porque me siento un poquito, este, pues, feliz. Pero siento que me voy a desaparecer. Este, no sé qué me toque hacer en el cuerpo del Mac ahora. Mis instintos me dicen que vaya a los pulmones. Eso, voy a ir, compas. Pero no sin antes pasar por su área genital. Para revisar ahí qué pedo. Porque el Maca presume que muy acá, que muy grandote. Hay que revisar. Es por eso que, dejen voy, dejen nado. A ver, espérense, a ver, a ver. ¡Ay, cabrón, me salieron manitas de la nada! ¡Estoy mutando! ¿Sí, sí, sí, se fijaron? ¡Estoy mutando! ¡Estoy mutando en el cuerpo del Maca! Si el Maca contagia a alguien de su coronavirus, ya sería el virus mutado. Así que, humanos infelices, aléjense del Maca porque ya tengo manitas. ¡Miren! ¡Ah, ah, ah, ah! A ver, dejen ver si el coronavirus tiene ojos. ¡Ay, sí tiene ojos, chuecos! Pero, ¡tiene ojos! ¡Qué chido! Este, el coronavirus Maca creo que es el mejor de todos. Eh, ¿qué opinan? ¿Qué me recomiendan hacer en el cuerpo de Maca? Me estoy dirigiendo a su área genital. Eh, y estoy viendo que mintió, bloqueó. De hecho, solo tiene un testículo el Maca. ¡Ah, qué decepción! Me voy para arriba. Dejen, me voy para arriba. Este, a los pulmones para ver qué hay. Pero antes, dejen, me paso por el estómago del Maca. A ver qué hay. A ver, ¿qué hay en el estómago del Maca? Puro pinche ch... Lo que me... Brownie, que, que, que sabe a pastito. Chetos. No puede ser con... No, yo creo que sí me voy a llevar al Maca. Este cuerpo no va a resistir si no es porque fuma weed. Este, pero ahí, este, estaremos todos atentos. Este, no quiero irme al cerebro del Maca porque me voy a decepcionar mucho. Este, y pues voy a... Me la voy a pasar nadando. Nadando en el cuerpo del Maca. Este, ya, ya muteé. Chequen mis manitas a qué parte del cuerpo del Maca quieren que me vaya. Estoy en el estómago. Ahora voy al corazón. Dejen, voy arriba al corazón del Maca. A ver qué hay. ¡Yo santo! ¡Cuánta oscuridad! ¡Ah, pinche Maca es un demonio! No tiene corazón. Bueno, creo que sí tiene corazón. Creo que es el que está por ahí. Está muy chiquito. Este, parece el de Grinch. Este, está negro. Parece tumor. ¡Ay, con qué razón el Maca dice lo que dice! Tiene un alma muy negra con todo el corazón. ¡Qué decepción! Este, ¿saben qué? Este, el Macalaquista trae una campaña de que todos revisemos nuestro, nuestro ano. Así que voy a ir a su ano a ver qué tal está el ano del Maca. Voy al sur. Siempre al sur. Siempre a la izquierda, compas. Tren al sur. Un saludo a la banda de Chile. A los prisioneros. Humados y felices, ya llegué al recto de Maca. No puede ser, compa. Este, eh, qué sucio está aquí. Maldita sea, Maca. Tómate unos laxantes. Aquí tienes mojones de la década pasada. Este, ¿saben qué? Quiero que el Maca tosa para contagiar a unos panistas. Estaría muy chido contagiar a unos panistas. No, no saben qué. Creo que es este, creo que lo llamarían terrorismo. Si, si, este, si embarro de tos con mi saliva a algunos panistas. Mejor no. Mejor no, que no voy a hacer que el Maca tosa. Este, eso está mal. No hay que infectar a nadie. Pero sí, humanos y felices, estoy en el recto del Maca. Ahora, ¿a dónde voy? ¿Saben qué? Voy al cerebro del Maca. A ver qué pasa en el cerebro del Maca. A ver cuántos hamsters hay. Este, voy a ver. Voy a ver. Estoy subiendo. Déjenme ayudo con mis manos mutadas. A ver, a ver, ahí está, ahí está. Ah, cabrón, ¿qué pasó aquí? Estoy mutando, humanos infelices. Soy el primer coronavirus con cabello. Qué chingón. Miren, miren. Uh, uh, uh. Soy el mejor coronavirus, la neta. Si quieren el coronavirus de Maca, contáctenme. No se crean, no se crean. Este, ya estoy yendo al cuerpo, al cerebro del Maca. A ver, a ver, a ver. Puta madre. ¡Maca! Maca, maca, maca. Ah, hace el eco. No hay nada aquí en el cerebro del Maca. Qué triste. Hay dos neuronas, pero están drogándose. No puede ser. Pobre Maca, ¿con qué razón dice lo que dice? Este, ¿cuánto tiempo llevamos aquí con ustedes, amigos? Abeja, le pregunto a la producción. Hola, Maca. Soy una neurona grumpisca. Ah, una neurona. No sabía que el grumpisca trabajaba en neuronas del Maca. Aquí ando, este, es que se fumó una de las que yo cultivé. Ah, que la chigada. Oye, Corona Maca, te tengo unas preguntas. ¿Por qué, este, por qué los mexicanos resisten más el virus? Ah, es que fíjate, compa, que ahorita que me metí al cuerpo del Maca, fuman mucha weed, comen de la mierda, tienen bebiendo agua puerca desde los dos años. El mexicano tiene anticuerpos muy fuertes. Aquí ya los estoy sintiendo. Están más musculosos que a Bárbara de Regil. Ah, es que... Los anticuerpos de los mexicanos. Por eso se nos hace muy difícil. Y más, si el Maca fuma weed, porque ya me estoy sintiendo un poquito mareadito. El coronavirus no aguanta en los cuerpos que fuman weed o este, grumpis. Uy, con razón, te gustan los de los güeritos, que están más débiles su sistema. De verdad, no le entran bien al taco de la calle. Exactamente. Que se te da el poder. Nosotros, los coronavirus, pues, nos gusta más atacar a la gente blanquita europea, porque no aguanta nada. El mexicano, no mames, le puedes inyectar mil bacterias y aún resiste el mexicano. Esa misma noche se pone pedo. Está muy difícil, pero aquí andamos en el cuerpo del Maca. Oye, Maca, ¿coronavirus qué? ¿Cuándo nos vas a dejar ya salir? No manches. Ya estamos hartos de andar aquí en la casa. Fíjate que he estado hablando con los demás tipos de coronavirus que hay en todo el mundo. Y, al parecer, llegamos para quedarnos, compa. Así que, acostúmbrense, ya que nosotros, los coronavirus, vamos a estar en los cuerpos de muchos humanos durante toda la eternidad. ¡Oh, rayos! Bueno, pero, pues, yo creo que aquí el mejor beneficiado fue López-Gatell, que gracias a tu fama, se hizo más aún poderoso. Mi enemigo natural, Hugo López-Gatell, este, infeliz, quiere erradicar, pero no va a poder, no va a poder erradicar los coronavirus. Oye, Maca, deberías de irte a infectar acá a algunos de los enemigos de la nación, mi Maca Virus. No, este, fíjense que eso ya sería terrorismo. Este, yo como coronavirus, ¿qué más quisiera? Pues, volar por los aires e infectar a los malos. Pero eso se considera terrorismo y, además, este, nuestro dios, porque aunque no lo crean, el virus del coronavirus tiene un dios. No, no lo permite, Grumpy. Pero, Grumpy, este, creo que tengo unos primos coronavirus que dicen que trataron de entrar a un cuerpo de un troll y no pudieron. ¿Por qué, Grumpy? Porque tenemos inmunidad, este, diplomática contra los coronavirus, Maca. Ay, quisiera ser un troll. Sí. Para vivir sin coronavirus es mi azotea. Qué chingón, Grumpy, pues, ahorita ya, ¿saben qué? Como soy coronavirus y ataco primero los pulmones, pues, ya me voy, Grumpy, te dejo, voy al sur, este, a joder, a cagar en los pulmones del Maca para así que no pueda respirar y, y como en Jalisco, Alfaro, la está cagando, no hay casi respiradores, pues, Maca va a valer chorizo, a ver si lo logro, este, así que, Grumpy, un placer, ahí nos vemos, voy al sur, a los pulmones del Maca a cagarlos. Aguas, macabinos, porque ya vi que ya está destronchando la hierba del Maca, así que ahí viene un tanque. Entonces déjenme apuro, porque si no el Maca va a fumar weed y yo voy a desaparecer. Déjenme apuro, déjenme apuro, voy al sur, voy a, oh, oh, Maca sacó el encendedor, rápido, voy al sur, tengo que cagar sus pulmones, Maca está a punto de darle al Bonk, no Maca, no Maca, no fumen del Bonk, no fumen del Bonk, no, está fumando, Grumpy, ayúdame. No Macavirus, se está acabando, no, ya se puso bien Marley, No hay coronavirus más alivianado. Qué chido, compa, ponte la del jefe Bob, ¿no? El ambiente se puso muy chido aquí en los pulmones. Búfalo, sol, dier, como que el Maca fumó algo y yo estoy bien contento, ah, qué chido, espero que más personas infectadas se comporten como el Maca, ah, estoy en el cielo, Grumpy, vente al sur, aquí el Maca está fumando cosas chidas. Ahí voy, ahí voy, aguantan. Saben qué, estoy muy a gusto en el sistema del Maca ya que tiene buenos pasatiempos, aquí me voy a quedar un ratito, este, ahí los dejo, humanos infelices, este, no sin antes contarles un chiste de, ¿cuánto? ¿un minuto? ¿30 segundos? Ahí les va un chiste de 30 segundos. Entró, porque los coronavirus contamos chistes, este, una vez entró un caballo a un bar, entonces se acerca la barra y el tendero le dice al caballo, hey, ¿por qué la cara larga? Ese es el chiste de coronavirus. Muchas gracias, humanos infelices, yo voy a seguir disfrutando de la vida en los pulmones del Maca. Adiós, humanos infelices, y no olviden siempre, to the left, se los dice, el Macavirus. Adiós. Adiós. Adiós.